...opinión Este es el poder que tenemos de morir Siempre lo mismo y ver todos los días Como un puzo espejismo Pasarás las horas sin saber Que pierdas lo que vas a hacer Donde el viento te quiera llevar Esa es tu misión Esa es tu decisión Con un hombre de vergüenza que Pase en esta situación Ojeras que Somos dos de una misma frustración Este es el planeta que mataron Nuestra razón asesinaron Si puedes tener suerte Tu esperanza no se pierde Y solo ves en la TV Y más en todas las primeras Si descubrís cuál es tu lugar Esa es tu verdad Esa es tu oportunidad Tal vez ya no hay razón Encontrar Para escapar De este desastre Ojalá Quizás Para aprender Para aprender Este desastre Si ya no hay revolución Nadie se acuerda Nadie se acuerda De alemán Donde el viento Te quiera arrastrar Esa es tu salvación Esa es tu gran decisión Tal vez no haya más solución Que encontrar Una buena razón Sale 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 Un competitivo Acá En Tromolo Streaming Tromolo Acá Dice A ver La casa Estaba diciendo Que se sale Me toco Estaba preguntando Lo que venga Nomás Ahí está En la descripción Del video Para que me puedas agregar Queda De-Sol Ahí está Yandel Es ya nomás O sea Mandando más ya El competitivo Sí, ¿y este cómo es El mapa de WorldShop? ¿Cómo es eso Yandel El mapa WorldShop? ¿Por qué no nos jugamos Inferno, Daz 2 O nuque, o no sé, traen Qué sé yo, Mirach ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? O mejor, ¿qué es eso? Se habla de OEy Ya me dijo ayer Tantas cosas que Me hicieron pensar Yo no puedo entender Pero es ahora que Me gusta olvidar ¿Por qué ser el calzado de primero? ¿Qué pasó? No sé qué pasó acá Pero bueno Está baneado Según leí Está baneado en competitivo A mí me gustaría jugar competitivo La verdad Quiere jugar casual Dice Podemos jugar uno Casual Digamos Para compartir con Yandel Meter no más Enviarle Mandar no más No sé qué mapa Vas a poner O tengo que mandar yo Yo soy el líder parece Bueno ¿Cómo hacemos? ¿Yo puedo mandar competitivo? ¿Será que vas a poder jugar vos? O casual no más la onda ¿Qué pasa? 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 Vamos a hacer un precalentamiento Jajajaja Ayayay Y yo la verdad que yo no entendía que puta pasada Yo quería jugar también Pero yo quiero jugar competitivo la verdad No quiero jugar casual A mi no me gusta así tipo público Me gusta más Me gusta más jugar Competitivo Donde se fue Yandel Ahí esta Yandel Terrorist Vamos a hacer Terrorist que buena banda Ahí con Yandel No Si No yo soy CT Que lastima voy a jugar contra Yandel Tanto que quería Compartir con Yandel Ay wow bro Ahí Toromo lo esta diciendo Daniel Gonzales Hace 8 minutos estoy acá Y nada A la puta Toromo lo quiero que esta donde esta ahí Que puta la A la puta se Yandel carajo Así mismo Yandel fue el culpable gente Disculpenme a mi El fue el que vino acá Yo iba a entrar competitivo de una Pero bueno Pero bueno acá estoy No se Ya no hace falta comprar y chaleco acá Bueno vamos de una Acá hay 200.000 personas Seguramente Dani por todo por acá Bueno eh Antes de jugar voy a poner el sonido seguro del juego Para poder Vamos a poner el sonido Piqui Lombo Ahí Yandel Le hice Viajar A Yandel Justamente Pero No pega jugar así No pega jugar así Demasiado mucha gente ahí No hay mérito propio si ganamos No en mi No eros Más Bueno Vamos a ver Más Número Escoge Bueno, vamos a guardar dos rondas más y ya me voy a competitivo, vamos. Será que voy a poder salir, ahí Yandel salió, cayó Yandel, está C4 ahí, casi más que agarraron C4, no puede ser, no puede ser la verdad que me agilé, que mal, que mal, esta defensa de mierda, che, los perros agréguen, que bueno, que bueno, la bomba, que mal, que mal, que mal, que mal, un saludo para nuestro Nuestro querido amigo Enrique Pazanelo Prendidísimo en las transmisiones de 40 De Torombolo Streaming Él es un gran amigo Un ídolo en el tema del videometraje Un saludo para vos Mi querido amigo Misura Es la tercera La tercera ronda que le estoy matando A Yandel Yo estoy viviendo por baranda Ahí estoy paseando todo el mapa Yandel Se está riendo ahí Fisura Se está cagando la risa Dicen muchas gracias bro Saludos igualmente Yo no sé por qué se está riendo así La verdad es la verdad Torombolo Él es un ídolo Él es un grande La verdad es que Tiene mucho futuro acá En Paraguay Como en el tema de las películas Está haciendo muchas películas Ya estoy participando Hizo Para no dar nombres Pero bueno Hizo bastantes películas Acá a nivel nacional Está en muchos proyectos Y ojalá que Vengan los éxitos Para vos Mi querido amigo Fisura Enrique Fasanelo Un ídolo Un director Que Dentro de poco Le vamos a ver ahí En Los Ángeles Hollywood Acá Te cuento Misura Que están ahí Muchos millones de personas También dando la transmisión Ahí en Facebook Por YouTube Por Twitch Por Netflix Están preguntando Por tus películas Nuestras operadoras Están allá full Con Con la gente Enrique Fasanelo Vamos a ver Muy pronto En las pantallas De Hollywood Ahí Dale Vos podés Capitán Ja ja Bueno ¿Te adormiste? Ayúdanme Venganme Ahí está Para vos Fisura Ídolo Ojalá Que alguna vez Pongamos compartir Otra vez En un torneo Siempre comparte Con nosotros Siempre presente Fisura En los encuentros De la B40C Paraguay Dale amigo Ahí está Yandir No pudo Contra mí Es una lástima Yandir Pero acá está Toro Molo El jugador Más letal del mundo En primer lugar El último Soldado Para vos Fisura Fisura Carajo Ídolo La B40C De Paraguay Sale de un competitivo Claro que sí Ahí le dejé Mi código Para que me puedan agregar Y jugar juntos Está en la descripción Del video Por favor Agreedme Yandir 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 ¿Para qué vamos a joder las bolas? Con una pistolita me bajó Y mirad un poco che, como se queda quieto Pero dejame joder, Yandel Yo estoy jugando limpiamente No, pero... Ahora mismo me voy a competitivo Me voy a competitivo Ah, mirad un poco, voy a perder mi experiencia Qué hijo de puta que soy, Yandel Tengo que jugar todo esta mierda Y ahí cuando yo juegue todo esto Ahí le siento, mirad un poco Por favor gente agredenme ahí para poder jugar Un saludo para Nega Ahí está Nega, tomómoslo Nega, sale un competitivo después ¿Qué decís? Lo permite, malo Sale un competitivo, Nega Acá estoy jugando con Yandel Le estaba paseando todo el mapa, pero... Me pegó, ahora sí me pegó El largo de A, el largo de A Es largo dice No Sí, parece que es A Sí Definitivamente, vienen por A Tranqui está Nena Comelo, comelo por ahí No pude No pude otra vez Ahí, le bajé a uno Qué lástima, ya pasó ese 4 Nooo Le di tarde Qué lástima Cuando le di, cuando le di me mató el puto este No pude Para atrás, fondo Fondo, Francis, fondo Fondo No pude otra vez Si no, no pude Quédense mirando Medio, no pude Deja y por qué Por qué entra mucho Andá, Baranda y... Incendiary Uy, tiraron un, me guarda No 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 puedo, estoy a 8 de día Porque soy el único que mira a medio Y pregaste la WP, yo voy a poner MF5 Dale, cambia el arma, ¿dónde estoy? Acá estoy Dale, dale, dale Bum hampit, eh, ¿no? Sabes que quiero que intento Ven acá tiene una afecta Una SG si querías No, no, no Era escondido ese Sisi de gas Gente Gente, lastimosamente no puedo salir de este mapa Porque no, ya salía No, ya piró No, ya salía Que más, loco Como quiero salir de acá Y jugar ahí con Ega, con los perros Un mapa de verdad Acá, acá por aquí ya te puede matar Pero amigo, que hacen que no van a ayudar La verdad O sea, vamos a ver Yandel, ¿o no está? Y Yandel ya salió Yo también me voy No, ya está volviendo Y me quedé mirando medio Sí, que estaba mal organizado Dale Nea, vamos a jugar Estoy ahí Nea Esperando para jugar Ahí está Nea Meterle no más Nea Cualquier mapa no más El que vos quieras ¡No, no está volviendo! ¡No, no está volviendo! ¡No, no está volviendo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!